Sin vos el sol no saldrá, la luna del vaginal Me pregunta por qué te dejé marchar Ay, soledad, ¿por qué me pesas tanto? Si solo sos un helón de vacío Ay, soledad, el plus solo le canto Que sin sus labios me muero de frío Voy matando el vaginal, voy buscando vos no estás Otro día se termina, sin vos el sol no saldrá La luna del vaginal, me acompaña y me inconsuelo caminar Damas y caballeros, Rocío Montenegro La luna del vaginal Tienes muy bien Tienes muy bien Tienes muy bien El sol no saldrá Tienes muy bien ¡Suscríbete al canal!